Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. Mi gente, Sapsgrupero, la revista digital, miren nomás con qué chulada de grupo estamos. Ellos son... Quinto Sentido. Y bueno, además de que nos vienen a presumir su disco, su segunda producción, también vienen promocionando una canción que se llama Atrévete. ¿Cómo están? No, pues muy contentos, felices de la invitación, gracias por invitarnos y estamos aquí para toda la gente. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Y cuéntenos un poquito de qué trata Atrévete, cómo surge y es el segundo sencillo. Así es, Vigón, pues es un tema de picarón como para bailar, estar por acá con las morras y todo esto. Atrévete, mija, a decirte lo que no quieres, que no te dé pena y todo eso, se trata de la canción. Bailable y muy recomendable para todos ustedes. Ok, Atrévete como a hacer cosas malas, que parezcan buenas, ¿no? Exacto, ya ves que hoy se pone mucho de moda eso del doble sentido y de eso trata la canción. Así es, la segunda producción de su disco en seis años, ¿no? Me platicaba. Ya la segunda producción en seis años, la verdad es que bien contentos con todo el apoyo de la gente y pues ahora sí que vamos a seguirle haciendo ahora sí que este tipo de trabajo para toda la gente que nos sigue apoyando hasta ahorita. Ya se va a destapar la tercera producción, pero ahorita ya finalizamos esta ahora sí que publicidad con esta tercera producción y el sencillo que se llama Atrévete. Ok, viene entonces ya una tercera producción en camino. Sí, ya viene la tercera producción, esperamos el gusto de la gente como en la primera y la segunda producción nos fue muy bien y esperemos que en la tercera nos vaya mucho mejor. Ahí van, ahí van a ver. ¿Y de dónde surge Quinto Sentido? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Pues la inquietud de ahora sí que nosotros tres, hay amigos desde hace nueve años, ahora sí que quisimos imprimir nuestra esencia a la música y decidimos formar Quinto Sentido. Ok, pero déjenme comentarles que sí son cinco integrantes, ¿no? Nada más que los otros no pudieron venir. Los otros se quedaron, ahora sí que descansando. Ok. Porque si no, ok, ¿y qué más podemos, qué más sorpresas viene para este tercer material discográfico? Me comentaban que será de covers, ¿no? Sí, viene de covers, la verdad es que es una selección de temas, ahora sí que en gusto de la gente, la gente nos propuso más bien grabar varios temas que a ellos les gusta y que quisieran tener ahora sí que el estilo de Quinto Sentido y es así como se forma la tercera producción. Ok, ¿alguno de los temas que nos puedan destapar para Sub-Suppero? Claro que sí, hay un tema por ahí muy sonado que se llama la mesera de los Tigres del Norte, el rengo del gallo giro también de los Tigres del Norte y varios temitas que son muy jaladores y pegadores. ¿Cómo cierran este 2018 que prácticamente está a dos de concluir? Sí, este, ya mero, pues no, pues bien, bien contentos al 100, agradecidos, pues ya mero y pues con puro trabajo y ánimo y todo eso y pues ya, ya mero lo cerramos, muchas gracias a todos y aquí andamos Quinto Sentido y ahí viene lo demás para el rato. Ok, ¿qué más, qué otras sorpresas encontraremos en la siguiente producción de Quinto Sentido? Pues después de esta tercera producción, planeamos ahí también una colaboración con algunos amigos de nosotros que tienen bandas, queremos grabar algo así bravio con banda a dueto y también sorpresas como hacer un disco con banda de Quinto Sentido, porque también la gente nos lo ha pedido, entonces son proyectos a corto plazo, pero la verdad es que llevamos ahora sí que una meta. Ok, pues ahí está, por lo pronto, pues a pedir atrévete, ¿no?, en todos lados y bueno, pues agradeciendo su entrevista para Sabs Grupero, ¿algo más que deseen agregar? Sí, claro, por ahí nos, visítenos en nuestras redes sociales, este, estamos como Quinto Sentido Oficial en Facebook, este, el Quinto Sentido en Instagram y en YouTube también como el Quinto Sentido, por ahí los esperamos también en todas las plataformas digitales, ya pueden descargar el tema. ¿Y presentaciones, dónde van a estar? Sí, cerramos con mucho trabajo, este, prácticamente en el Estado de México, Tlaxcala, este, Puebla, Toluca y Querétaro. Bueno, pues ahí está mi gente, Sabs Grupero, síganlos porque la verdad vale mucho la pena. Yo soy Mike, reportando para ustedes, ellos son... Quinto Sentido. Alan Reynoso en la cámara y recuerden, Sabs Grupero en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Sabs Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sabs Grupero, seguro no ha sucedido.